Estamos construyendo un nuevo sistema de información. Estamos construyendo un nuevo sistema de información que es más preciso, que es más ordenado y que es una nueva forma de mirar, que nos permite ser más sistemáticos, como decimos en ciencia. Para ello, hemos establecido una nueva metodología. La metodología consiste en que vamos a, diariamente, tomar la base de datos de fallecimientos del registro civil. A esa base de datos se la preguntan con palabras claves, como coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, y eso entonces nos da un conjunto de personas que fallecieron con esas causas en el certificado de defunción. Se excluyen de esas causas aquellos que fallecen por razones que se llaman secundarias o razones que son distintas al coronavirus, que llamamos causas externas. Una vez que se excluyen esas, que son como traumas, suicidios y otros tipos de fallecimientos, entonces esa base de datos hacemos un cruce. Vemos cuáles de esas personas tienen un PCR positivo. Y eso resulta, entonces, en la base final que se va a reportar diariamente para los fallecidos a causa de esta enfermedad. Tenemos, entonces, una base de datos de registro civil, palabras claves. Esas palabras claves nos dan un subconjunto. Y eso, entonces, se excluyen las causas que son externas. Y luego, entonces, se hace un cruce con el PCR positivo. Y de esa manera estamos estableciendo esta nueva metodología, esta nueva forma de mirar que nos permite tener un seguimiento, una trazabilidad que es mucho más completa y mucho más ordenada. Hay que mencionar que este es un sistema que está en construcción, que nos exige esta epidemia. Y se lo exige no solamente a Chile, sino que está haciendo una exigencia para todos los países que estamos haciendo un esfuerzo cada día por entregar más información, por entregar información más completa, por entregar más transparencia a la ciudadanía. Y, por lo tanto, cumplimos así con altos estándares europeos. Es importante mencionar que porque estos datos derivan del registro civil, vamos a tener ciertas fluctuaciones que derivan de esos certificados del registro civil. Y no va a ser todos los días igual. Por lo tanto, lo que vamos a informar son aquellos casos que estamos reportando, pero esos casos corresponden a personas que han fallecido en fechas anteriores. Por lo tanto, la fecha va a cambiar de acuerdo a lo que entregamos. Vamos a entregar un número cada día. Ese número se entrega y se entrega con la fecha de fallecimiento, que va entonces a alimentar una curva que va atrasando entonces estos fallecimientos en el país en el tiempo. Se va alimentando hacia atrás y, por lo tanto, se va a proponer una curva distinta cada día, ¿cierto?, que va alimentando los números hacia atrás, haciéndose la información más accesible. Es información que va a estar más completa y que va a estar disponible también cada día. Así lo hemos ya dispuesto. Esta curva está disponible en la base de datos del Ministerio de Ciencia. Se va a actualizar diariamente. Y quiero enfatizar en el último punto. Se entrega un número de fallecimientos diarios. Pero eso no corresponde solamente a los que fallecen en las últimas 24 horas. Vamos a entregar un número con su fecha de fallecimiento. Por lo tanto, nos permite tener una trazabilidad en el tiempo de las personas que han fallecido no solamente en las últimas 24 horas, sino que en días anteriores. Y eso se va a ir actualizando diariamente para poder hacer esta trazabilidad de la manera más ordenada y más precisa posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ministro Kuh. Muy buenos días a todos. Lo primero que quiero enfatizar es que hemos avanzado en forma bien importante en la estrategia de testeo y aislamiento a lo largo de todo el país. Y tenemos un objetivo que es ambicioso, pero que queremos cumplir y creemos que podemos cumplir en conjunto con la atención primaria de salud, que es que todo caso confirmado de coronavirus, de una infección por coronavirus, esté estrictamente aislado. Y en nuestro flujo de grama, ¿no es cierto?, ese aislamiento se puede cumplir si se dan las condiciones adecuadas y el compromiso de las personas en el domicilio. Pero hay un número significativo de personas que tienen que cumplir el aislamiento para no contagiar a otros en residencias sanitarias y, por supuesto, si su estado de salud así lo amerita en recintos hospitalarios. En ese sentido, el llamado fundamental es a la responsabilidad. Cada persona que tenga síntomas respiratorios, es probable que esté, es posible que esté cursando una infección por coronavirus, no lo puede descartar de modo propio. Y asimismo, las personas que tienen certificada la enfermedad por examen tienen que estar necesariamente en aislamiento, ya sea en su domicilio, si existe la capacidad y la responsabilidad para hacerlo en una residencia sanitaria, cuyos cupos hemos ampliado, como se sabe, en forma bien significativa, o en un recinto hospitalario cuando así la situación clínica lo amerite. Hago énfasis en este tema de la responsabilidad porque la autocuarentena, la cuarentena voluntaria a la que se ha hecho llamado tantas veces, no está funcionando en la forma que requerimos para controlar este brote y es por eso, no es cierto, que hemos visto ayer personas que, estando en cuarentena y debiendo estar fuera de circulación, han sido sorprendidas en la calle, manejando, y eso implica un trabajo de la autoridad muy importante. Lo otro que quiero enfatizar al principio es que tenemos una preocupación creciente por las personas que teniendo otras enfermedades distintas a COVID están postergando el control, el examen, la cirugía, pero sobre todo a nivel de la atención primaria de salud. Necesitamos retomar la fuerza de la atención primaria, no solo para el manejo de COVID y los procedimientos de aislamiento y testeo, sino que necesitamos también una atención primaria que vuelva a trabajar vigorosamente para sacar, resolver problemas que, si no lo hacemos ahora, anticipan una crisis sanitaria de graves proporciones, incluso con fallecimientos, porque los pacientes con infarto no están consultando a tiempo, se están dejando de hacer quimioterapia, se están dejando de hacer cirugía, se están haciendo menos controles de enfermedades habituales, crónicas, que sabemos al dejarlas a su libre evolución se van a traducir necesariamente en complicaciones, presión y en una segunda pandemia, digámoslo así, cuando haya que resolver en una forma de los hospitales o de atenciones más complejas las derivaciones de estas enfermedades no controladas adecuadamente en la atención primaria. Agradecemos enormemente a todos los funcionarios de salud que han dado el máximo por estar en sus puertos de trabajo, por atender pacientes COVID, pero se necesita más. Necesitamos volver al trabajo presencial y hacernos cargo, insisto, sobre todo de la atención primaria de salud, de estas personas que tienen otras enfermedades y que están quedando un poco al margen de nuestra preocupación o de nuestro foco. Algunas definiciones, hoy día se publicó en el diario oficial, ¿no es cierto?, un nuevo decreto respecto a las cuarentenas y entendemos que las cuarentenas tienen que ser de 14 días, como hemos convenido con el comité de expertos y así se decreta en el diario oficial hoy día, tanto para los contagiados como para las personas que son un contacto estrecho. Las personas que tienen un contacto estrecho tienen que hacer una cuarentena de 14 días desde la fecha del último contacto donde puede haber habido transmisión de la enfermedad. ¿Qué significa ser un contacto estrecho? Se especifica hoy día en el decreto, en primer lugar, estar cara a cara, digámoslo así, cercanamente, menos de un metro de distancia, conversando con alguien que resulta positivo o es sospechoso de la enfermedad durante al menos 15 minutos sin usar mascarilla. O compartir con una persona que es, o se sabe después, que resulta enferma de COVID-19, un espacio cerrado, una reunión cerrada, una oficina, un salón, por más de dos horas sin el uso de mascarilla. También es importante señalar que entendemos por contacto estrecho aquellas personas que viven o cohabitan en una misma habitación cerrada. Y por último, el uso de un medio de transporte, aéreo y sobre todo terrestre, estando cerca de una persona contagiada o que se sabe contagiada después por coronavirus sin el uso de la protección adecuada. Sin decir más, paso al informe de hoy día y habiendo mencionado lo que está hoy día en el diario oficial, quiero pasar a los datos. En el mundo, la enfermedad sigue progresando intensamente. En Estados Unidos, hoy día se está sumando con bastante vigor el subcontinente indio que no había tenido un brote importante de enfermedad. Hoy día está sumando muchos casos y eso ha llevado a que tengamos más de 7 millones de casos con alrededor de 400.000 fallecidos atribuibles a coronavirus y 3.311.000 personas ya recuperadas de la enfermedad. En nuestro país tenemos para el informe de hoy 3.913 casos nuevos de los cuales 326 son personas que no han manifestado síntomas y que en general obedecen a esta pesquisa dinámica dirigida de personas que han sido contacto estrecho de alguien que sí está enfermo que tienen que hacer como mencioné una cuarentena de 14 días y que testeados tienen un examen positivo a pesar de que no desarrollan síntomas. La cifra total de personas diagnosticadas en el país alcanza a 142.759 personas de las cuales 23.115 se mantienen como casos activos. Recuerdo caso activo es una persona que desde el punto de vista sanitario tiene la potencialidad de contagiar a otro independiente de cuál sea su estado clínico cuando deja de estar en este periodo de 14 días de mayor riesgo de contagiar al personal que lo está atendiendo si está en el hospital o a su familia. A lo que lo que estamos señalando es cuántas personas representan un riesgo de difusión de la enfermedad en cada una de las comunas las localidades del país en este momento considerados los 14 días desde el inicio de los síntomas. como ya adelantó el ministro Kuf hoy día por la forma de trabajo que tiene el registro civil antes mirábamos certificado de función ahora miramos los inscritos en el registro civil y es a eso que obedece el ajuste de un poco más de 500 fallecidos desgraciadamente que se hizo la semana pasada pero hoy día informamos del fallecimiento de 19 personas quiero ser súper enfático en lo siguiente que ya señaló el ministro Kuf esto obedece a la técnica de registro que hace el registro civil precisamente para inscribir defunciones una persona va pide un certificado de función se le entregan pero esa persona fallecida puede aparecer en el registro civil como fallecida con todo el informe que estamos rescatando más tardíamente y esto se produce muy particularmente durante los fines de semana la cantidad de fallecidos que inscribe el registro civil como tales en la base de datos que consultamos todos los días es menos y por lo tanto estos 19 personas fallecidas no deben interpretarse en ningún sentido como una tendencia porque es lo más probable desgraciadamente que siendo el lunes el día de mayor actividad de inscripción en el registro civil cada día lunes tengamos una disminución de los casos y los días siguientes respecto al informe el lunes expresado el día miércoles en los días siguientes nosotros tengamos un aumento significativo de los casos de los casos